los consejos de josé luis corrimpio pepín corrimpio es el dominicano más rico ha construido todo un imperio económico pero él no era ese hombre poderoso que es hoy esa riqueza la construyó en base a mucho trabajo y durante décadas he aquí sus consejos que los jóvenes hacen bien en conocer y en asimilar para el camino hacia el éxito que deben tracentar número uno la coerción es importante para la disciplina y el éxito número tres analizar día a día los errores ajenos y propios número cuatro el conocimiento es importante pero es más importante la perseverancia y el trabajo número cinco todas las crisis se originan en una abundancia mal administrada la peor forma de educar es la abundancia el rico del mañana es el pobre de hoy que tiene que trabajar duro para avanzar número seis el capitán es lo que uno gana y no gasta la vida está llena de necesidades innecesarias número siete el primer libro de economía fue la vida con las vacas gordas y las vacas flacas número ocho el éxito no es un derecho por haber trabajado por lo que hay que recibirlo con humildad no se debe recibir el éxito nueve los problemas son parte del trabajo la sal de la actividad que mantiene despierto lo malo del negocio viene solo lo bueno hay que luchar mucho la vida es un espejo que te da lo que tú le pones en frente número doce no se puede confundir el deseo con la realidad las decisiones se deben tomar en el curso nunca emocionada número trece no todo lo viejo es malo ni todo lo nuevo es bueno número catorce no hay peor convertidor que un pleito entre familia o socios número quince hay que respetar los valores éticos hay que pagar las deudas uno es un administrador de lo que dice que es de uno pero todo se queda y uno se va i